Buenas noches, soy Carlos Nuch del PREVICERICI de la UNLP. No quería dejar pasar la oportunidad de saludar a los colegas de la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías de la Universidad que están cumpliendo 20 años de trabajo. Verdaderamente para nosotros ha sido un privilegio enorme contar con ustedes y tenerlos desde siempre un equipo pionero en la educación a distancia en nuestro país que permitió una respuesta rápida y eficiente a los desafíos recientes de la pandemia y que continúa planteando nuevos desafíos y nuevas metas dentro de nuestra universidad, en la labor docente, en la labor de estudiantes también, en los diferentes niveles. Quiero saludar a Alejandro y Mercedes y hacer extensivo el saludo a todo el equipo y decirles que cada vez que pienso en ustedes, pienso en aquella frase que se suele decir de que el amor a la distancia no existe, yo creo que sí existe, solo hay que llamarlo a educación y ustedes son un excelente ejemplo de lo que estoy diciendo. Así que, bueno, un feliz aniversario y espero que sigamos contando con un equipo tan maravilloso como hasta ahora por muchísimos años más. Felicidades. Felicidades.